Pensar, sí, somos los maestros, tenemos diferentes ideas, diferentes maneras de cómo orientar y reorganizar nuestras luchas. Tenemos diferentes pensamientos, yo también lo tengo, pero no puedo igualarme a otros que tienen un pensamiento libre, yo también lo tengo. Pero no que eso es idea de copiarme, de replantearme de ideas de otros profesores, de otros luchadores grandes, pero sí tengo lo mío. Entonces, colegas, lo que invoco, sí, es que se lleven a cabo elecciones universales para que todo el magisterio quede juntos. Una voz de protesta contra el Estado, contra los alcaldes que tienen elecciones de este nuevo, nuevas personas, personalidades en nuestros consejos. Obligados que presenten su proyecto. Los maestros y maestras de esta provincia de Cañete, reciban el saludo clasista, fraterno y combativo de parte del Comité Ejecutivo Nacional, presidida por el profesor James Villena, y también del Comité Ejecutivo Provincial, aquí presente, el cual el día de hoy me honro en presidir los colegas. Agradecerles a todos los secretarios de bases de la provincia de Cañete, y a todos los maestros presentes el día de hoy. Muchas gracias, colega. Esto demuestra que nosotros, los maestros unidos y el sindicato, jamás será vencido, colegas. Dejarnos de protagonismo, porque lo único que queremos es defender al maestro, servirlo y no servirnos del cargo, es lo que siempre ha sido, y será el trabajo de este nuevo Comité Ejecutivo Provincial. Colegas, la presencia de ustedes nos da fuerza, nos da fortaleza, para seguir adelante, luchando por nuestros beneficios. Muchísimas gracias, colegas. ¡Correcto, no hay marcha! ¡Que hable! ¡Tiene patria roja! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Acá no hay elección a la cubana! ¡Acá no hay democracia! ¡Que hable! ¡Si no hay marcha! ¡Que hable! ¡Si no hay marcha! ¡Que hable! ¡Si no hay marcha! ¡Por eso que estamos divididos! ¡Por eso que estamos divididos! El colegio de profesores es la profesora Mercedes Aletreó. La profesora Mercedes... Esta es la muestra ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja el SUTE? Este es la muestra. Creo que cada uno tiene su forma de ser. Cada uno tiene su personalidad. El señor Flores grita... ¡Sinvergüenza! ¿Qué es eso, colega? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, colega? Eso no. Lo que yo no tenía que decir, colega. El colegio de profesores es legítimo. Que el colegio de profesores trabajen bien del maestro. Mucho decía desde la hora de la mañana. La unidad del Magisterio. Se pregona la gran unidad del Magisterio, sobre todo en nuestra provincia de Cañete. ¿Pero qué pasa? Una muestra más, ¿no? De que algunos todavía piensan, pues... Que el sindicato tiene dueño. Que solamente, pues, les pertenece a unos cuantos. El sindicato es de todos. Uno solo. Claro. Ahora, colegas. El tema de fondo, aquí... Es pronunciarnos... En cuanto a las leyes anti-magisterio. Que está emitiendo... El Ministerio de Educación... Con este gobierno de turno... Que dirige, pues, a la García Pérez. Ese tema de fondo. Aquí los maestros no hemos venido a pelearnos. Claro. Le estamos haciendo un gran favor... A la patronal. Claro. De vernos así como estamos. Disminuidos. ¿Cuántos somos los maestros de la provincia de Cañete? Alguien ya lo dijo. Sin embargo, ¿cuántos estamos aquí presentes en la plaza? Se sumidos. Porque... El Magisterio está disconforme... Con la forma... Como se conduce el SUTE. El que le habla... Es el decano del Colegio de Profesores de la Región Lima Provincias. Donde nosotros fuimos sometidos... A elecciones universales. Un maestro, un voto. Y muestra de ello es que estamos... Institucionalizando... Lo que es el colegio. Estamos dando los primeros pasos. En algún momento... Será el colegio profesional más grande de nuestro país. Sin embargo, ahora con esta ley... ¿Qué pasa? Se quiere congraciar... Con aquellos maestros... Que fueron... Nombrados en el primer gobierno... De Alan García. Que son... 100.000 maestros que nombró. Y ahora... Están pues... 45.000... A nivel nacional. Le está dando libertad... Para que ellos puedan seguir... Ejerciendo. ¿No? Porque se había quedado pues... Que hasta el año 2010... Los maestros deberían contar con su título pedagógico. Y hay que recordar... Muchos... Descuidaron y dejaron. Están nombrados interinamente... Que muchas veces pues... Cuando se habla de calidad educativa... Vemos que todavía a nivel nacional... Hay muchos paledas... Que no... Tienen los requisitos mínimos... Como es... Estudiar la pedagogía. Lo que es la enseñanza... No solamente es conocer la materia... Sino... Saberla enseñar... Y ese es el tema... El maestro estudia didáctica... El arte de enseñar... Colegas... Lo que yo les invoco... Es a la gran... Unidad del magisterio... Hay problemas internos... Que tienen que solucionarse... Para impedir... Elecciones universales... Es lógico... Eso es lo mejor... Para poder tener... La unidad del magisterio... ¿Sí o no maestro? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Esperamos... Que los dirigentes resulten... Tomen en cuenta... La solicitud aquí en la plaza... De los maestros... De los buenos maestros... Que el día de hoy... Están presentes... Tomen nota de eso... Recapaciten... Y... Una próxima movilización... Estemos de manera contundente... Y no de la forma como el día de hoy... Porque esto... Repercute a nivel nacional... Nosotros hemos tenido una reunión... Y hemos quedado... A nivel de los decanos regionales... A nivel nacional... Y el día de hoy... El colegio de profesores... Estar presente conjuntamente... Con los maestros... Especialmente... Con los maestros de base... Con los consecuentes... Con los luchadores... Con los que siempre están aquí presentes... Porque aquí se conoce el maestro... No alguno por ahí... Que lo señale Garedo... Y le digan... Tú eres dirigente... Si no el maestro... Es en el fragor de la lucha... Muchos maestros aquí... Han dado hasta su vida... Han quedado inválidos... Por el magisterio... Por el SUTE... Y es momento de recapacitar... Colegas... Y el SUTE... Unido... Jamás será vencido... Y quiero terminar... En decirles... Las palabras... Ya le es... Del profesor... Horacio Ceballos... Fundador del SUTE... Maestro... El Tulip... Libra de lucha... Y ha aprendido... Como traicionar... Es un mandamiento... De manera contundente... La respuesta de los maestros... Compañero... Vamos a la movilidad... Ya se sabe compañero... Son elecciones... No vamos a entrar... 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 Vamos a entrar... Se opusieron en este momento... Sin temor... Pero ahora... Adelante... Con la cara... Ahí un lado compañero... Están conociendo... Al colegio de profesores... A nivel nacional... Vamos a... Vamos a... Vamos a colocarlos... Vamos a colocarlos en frente... Pero sin embargo... En este momento... Hoy día... Somos uno nada más... Es también... Es corruptos... No deben... Los corruptos... No deben... No.. No podemos... Unificarnos en este... Es un dictaminio... Y están aprovechando el momento, ese era el mismo compañero, pero no nos vamos a bajar la cabeza, vamos a seguir adelante. Este es el punto que el pueblo tanto reclama, es incriquente, y eso tenemos que demostrarlo, y le hemos venido, hoy en día estamos aquí, como maestro antiguo, a venirlo, y que siempre están reclamando la base, un reto, un voto, tenemos que poner a este voto universal, y ellos que son una casta, acá tenemos que demostrarlo, ellos están empleando. ¿Quién eligió? ¿Quién eligió a Loi Ramos? Claro, aquí, ¿Quién eligió a Loi Ramos? ¿Quién eligió? El magisterio mediante la támpora, de este voto universal, y tenemos que ser caros, y en este sentido, nosotros no podemos engañar.